Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Soy solidario cuando apoyo al que me necesita. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre los precursores de la independencia. Y eso quiere decir aquellos personajes que van a dar muchas ideas e incluso su vida por conseguir la independencia de nuestro país. Así tenemos por ejemplo a Micaela Bastidas, Tupor Ramón II, Juan Santos Atahualpa que ya los hemos visto con anterioridad como parte de las rebeliones indígenas. Pero más adelante también tendremos a José Olaya, Mateo Humacagua, Francisco de Miranda, Mariano Merigar, Francisco de Sela, entre otros que van a dar paso a un nuevo proceso llamado la independencia. Pero que ya está empezando. Ellos están siendo los iniciadores de este proceso porque están cansados del virreinato que se ha vivido en el Perú. Por eso es que precursor es aquella persona que inicia, que se adelanta a algo que va a suceder y que empieza a dar ideas nuevas. Es precursor, es pionero en algo. Y esas ideas están relacionadas con la libertad y la independencia del Perú y alejarnos, desligarnos del gobierno español acá en América. Veamos los antecedentes para que surjan estos precursores en América y en el Perú. Primero tenemos que mencionar la Ilustración. La Ilustración es un movimiento ideológico que reunía a los principales científicos, banqueros, personas intelectuales, incluso comerciantes, que al tener dinero han podido comprar libros, han tenido acceso al conocimiento. Pero ese conocimiento no es el conocimiento tradicional que siempre se tenía. Es un conocimiento nuevo de aquellos personajes que piensan en la libertad, que expresan la igualdad de las personas, que creen que el gobierno no debe estar en una sola persona, sino dividido en varios poderes como el Congreso, el Presidente, como ejemplo. Eso es la Ilustración. Y se reunían y compartían ese conocimiento. Esto surge en Europa, pero se difunde rápidamente y llega hasta América. Y en América, quienes van a fomentar la Ilustración son los criollos. ¿Te acuerdas quiénes son los criollos? Los criollos son los hijos españoles, pero que lamentablemente para ellos han nacido en América. Y por eso siempre van a ser menospreciados respecto a los españoles que nacieron en la península ibérica, en Europa. Otro antecedente cercano es la independencia de los Estados Unidos, en la cual los colonos norteamericanos que en algún momento salieron de Inglaterra y se fueron a vivir en la parte norte de América, exigen su independencia y luego de varias batallas lo consiguen. logran separarse, logran expulsar de la potencia más grande, el país más fuerte que había en Europa, que es Inglaterra. Entonces, la gente concluye, si Estados Unidos, un grupo pequeño de colonos, se ha desligado de una de las potencias de Europa, que es Inglaterra, ¿por qué otros países no lo pueden hacer? y eso influye en el pensamiento de otros países. Y por último hay que mencionar la Revolución Francesa, un proceso motivado tanto por la ilustración como por la independencia de las trece colonias, en la cual el pueblo de Francia, todo el pueblo de Francia en su gran mayoría, se levanta contra el rey, reclama contra los abusos que está cometiendo el rey, porque su situación de ellos era dramática, vivían una situación sumamente mala, no tenían ni para comer, pero en el Palacio de Versalles, donde vivía el rey, que en este caso es Luis XVI, con su esposa María Antonieta de Austria, ellos tenían grandes banquetes, y la comida que sobraba, lo botaban por las ventanas. Entonces la gente indignada, con todos los problemas económicos, el desplifarro del dinero, un mal gobierno del rey, muchos, muchos factores, encima que hacían un invierno, muy frío, no había producción para comer, no había agricultura, hizo que los reyes sean capturados, e incluso decapitados, es decir, le cortaron la cabeza. Todos estos movimientos van a influenciar en las demás personas, en los demás países, y van a decir, si ellos pudieron, como pueblo, atacar y defenderse, cambiar su forma de gobierno ante países grandes, como lo era Inglaterra, como lo era Francia, ¿por qué no pueden hacerlo contra España, acá en América? Así van surgiendo, poco a poco, los precursores. Vamos a darnos cuenta, que van a existir algunos precursores, llamados reformistas. Estos precursores reformistas, solamente buscan mejorar el gobierno, sin separarse de España. Eso quiere decir, que ellos son conscientes, se han dado cuenta, que los españoles, cometen abusos en América. Que el indígena es explotado, que el esclavo negro, es maltratado, entre otras cosas. Incluso los criollos, son menospreciados. Lo que quieren estos reformistas, es más beneficios para ellos, que dejen de explotar al indígena. Bueno, el esclavo aún se le tenía relegado, es la sociedad, es la época, el esclavo no tenía derechos. Pero de esa manera, quieren el gobierno de los reformistas, quieren que España siga gobernando, pero que no sea tan abusivo, y que los criollos, no estén tan relegados. Mientras que existen precursores, llamados separatistas, que estos son más radicales, y buscan la separación, absoluta, completa de España. No quieren saber nada de España. Ya no quieren que España, esté con su virreinato, acá en el Perú, sino que se vaya a su país. Y quieren ser ellos independientes, básicamente buscan, una monarquía de otro país, o una república. Mientras que los reformistas, siguen queriendo, ser un virreinato de España, pero con mejoras, y menos abusos contra los indígenas, y beneficios para los criollos. Entonces, conversemos sobre algunos precursores, continentales, de gran importancia. El primero de ellos, que vamos a mencionar, es Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. Él es un arequipeño, que desde muy joven, estudia y se incorpora, a la orden religiosa, de los jesuitas. Pero en algún momento, del virreinato, con las reformas borbónicas, y hemos conversado de eso, se expulsa a los jesuitas, porque tenían mucho dinero, muchas tierras, y el rey, ve peligrar su gobierno, porque los jesuitas, pueden ser más poderosos, que el rey. Entonces, los expulsa, y se queda con todas sus tierras, y todo su dinero, todos sus colegios, de los jesuitas. Y Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán, también es expulsado, con esos jesuitas. Y ha expulsado, más adelante, va a tener conocimiento, de la rebelión, de Tupac Amaru II, y va a tratar, de buscar apoyo, en Inglaterra, para llevar refuerzos, a Tupac Amaru, lamentablemente, no lo va a conseguir, y a tempranos años, pues Tupac Amaru, fallece, en su intento de rebelión, ¿no? Pero su obra más grande, su obra de mayor importancia, es un documento, llamado, Carta a los Españoles Americanos. Así se llamó, su escrito. Y recuerda, ¿quiénes son, los españoles americanos? Son hijos de españoles, que nacieron en América. Es decir, los criollos, muy bien. Entonces, en esa Carta a los Españoles Americanos, escribió Juan Pablo Vizcaro Guzmán, él dice, motiva, incentiva a los criollos americanos, a que busquen la independencia, para que estos criollos, tomen el poder. Porque estos criollos, son los letrados, son los intelectuales, son los que han tenido acceso, a documentos de la ilustración. Ellos pueden gobernar bien. Ese documento, se habría quedado de repente, en la nada, si no fuera por este señor, Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, es un caraqueño, Caracas, hoy en día, es parte de Venezuela, y, es muy importante, a nivel militar. ¿Por qué? Porque ha participado, en la guerra de independencia, de las trece colonias, ha peleado, ha combatido, junto, a George Washington, que es, líder militar, de Estados Unidos, en ese momento, y fue primer presidente, de los Estados Unidos. Entonces, es una persona importante, y esa guerra, la han ganado. Eso ya le da prestigio, a Francisco de Miranda. Además, luego de eso, años más tarde, combatiría, en la revolución francesa, y esa guerra, también la ganan. Entonces, Francisco de Miranda, es un militar, de alto rango. Ha participado, satisfactoriamente, en dos rebeliones, y en ambas, ha vencido. Por lo tanto, va a fundar, lo que se llama, la gran logia americana, donde, invita, a varios grupos, de criollos, a que, debatan, y estén, convencidos, de la independencia, de América. Francisco de Miranda, va a ser, quien va a traducir, a varios idiomas, y publicar, este documento, que ha escrito, Juan Pablo Vizcar de Guzmán, para que todo el mundo, tenga conocimiento, de que los criollos, son los que deben gobernar. Y por último, mencionaremos, a un colombiano, él es, Antonio de Nariño, importante, porque él se encarga, de traducir, los derechos, los derechos, del hombre, y del ciudadano. Un documento, que surge, luego de la revolución francesa, y en ese documento, ya no dice, que el rey, gobierna, porque Dios lo manda, luego los sacerdotes, están a su disposición, luego la clase noble, no, no, ahí, en esa formación social, el campesinado, estaba al último. Habían clases sociales, a raíz de la declaración universal, de los derechos del hombre, y del ciudadano, surte un nuevo término, el ciudadano. Con esa palabrita, nos quiere decir, que todos somos iguales, nada que rey, nobleza, sacerdote, no, todos somos iguales, ante la ley, todos somos iguales. Y ese documento, lo traduce, Antonio de Nariño, y llega pues, a conocimiento, de otros criollos, acá en América. Muy bien, veamos que dice nuestra autoevaluación, el día de hoy. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos, influyó en los precursores de la independencia? La revolución industrial, la revolución rusa, o la revolución francesa. La revolución industrial, es un acontecimiento económico, la revolución rusa, ocurre mucho más adelante, pero lo que sí motiva, el pensamiento de libertad, es la revolución francesa. ¿Qué precursor, escribió carta, a los españoles americanos? Francisco de Miranda, Vizcardo y Guzmán, o Antonio Nariño. Muy bien, Vizcardo y Guzmán es quien escribe este documento, Francisco de Miranda es el encargado de publicarlo, y Antonio Nariño traduce la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. No te olvides que tienes una tarea pendiente, con la ayuda de tus papás, de tus hermanos, en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarrollalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.